Suavemente bésame Cuando tú me besas, mi es centenaraje Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despliegas, yo me despierto De ese rico sueño, comentan tus besos suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besame su besito, me represo la calma Dame un beso brinco fondo que me llegue al alma Dame un beso más que mi obvia care Dame un beso despacito, dame un beso suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez